Esto es un rebu Tu camina tu ti huevo, ta huevi guim Hasta na tu school, te cosa pega Mucha nana comenta, mucha nana lagasa Mucha nana avisa Huevi guim ta dushi 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 Mucha nana comenta Huevi guim ta dushi Mucha nana lagasa Huevi guim ta dushi Nanta gusta compra huevo Huevi guim ta dushi Nanta gusta come huevo Huevi guim ta dushi Basta cuta huevi guim Huevi guim ta dushi Tu camina nanta avisa Huevi guim ta dushi E huevo cu tabinaka Huevi guim ta dushi E huevo cu gotinaka Huevi guim ta dushi Por ver un día loboza Huebiwin Tadushi Para saquedol para el restaurante Huebiwin Tadushi Un buen huevo, herebe Huebiwin Tadushi O un huevo, asapupan Huebiwin Tadushi La tus colang alagasa Huebiwin Tadushi Tu camina nang ta comenta Huebiwin Tadushi Huebiwin ta opibong Huebiwin Tadushi Huebiwin es lacanfor Huebiwin Tadushi Huebiwin es wonderful Huebiwin Tadushi Huebiwin Tadushi Huebiwin Tadushi Esto huevo Mucha nang a comentar Huebiwin Tadushi Mucha nang a lagasa Huebiwin Tadushi Nanta gusta contra huevo Huebiwin Tadushi Nanta gusta come huevo Huebiwin Tadushi Basta cu ta huebiwin Huebiwin Tadushi Tu camina nanta bisa Huebiwin Tadushi Que huevo cu ta vim na ca Huebiwin Tadushi Que huevo cu botim na ca Huebiwin Tadushi 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 Gracias por ver el video.